Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy es un día muy especial porque les voy a enseñar a hacer una vela de amarre, una vela de amor, una vela para que ese hombre esté pegado a nosotras. Es una vela que vamos a preparar desde casa con los ingredientes que tengamos dentro de nuestro hogar y ciertas cositas que necesitarán comprar. Ahora vamos a utilizar mucho la hierba de Ben Amí, los aceites de Santa Marta la Dominadora porque vamos a trabajar con Santa Marta, con amarre a hombre y llamativo para que me esté llamando. Vamos a trabajar una vela de esta clase de pareja o por bien pueden utilizar una sola vela roja que le haya sobrado en casa para irla derritiendo. Vamos a ir derritiendo nuestra vela para como se vaya derritiendo vamos a ir añadiendo los ingredientes. Tienen que tener mucho cuidado para que no se vayan a quemar ustedes, ¿ok? Porque esta velita va a ser muy importante porque va a ser algo diferente que hemos trabajado para que la persona pueda fácilmente velarla dentro de su casa y con un secreto muy especial. Hoy vamos a utilizar canela, clavos de olor, vamos a usar nuez moscada, todo eso son llamativos afrodisiacos para atraer al amor. Vamos a utilizar miel blanca, vamos a utilizar la hierba de Ben Amí, los aceites de Santa Marta la Dominadora porque vamos a trabajar con Santa Marta la Dominadora. También vamos a utilizar el almiscle. El almiscle es bueno porque es un potenciador bastante fuerte en cuestión de amor. Vamos a utilizar precipitado rojo para que ese hombre precipite sus pies hacia nosotros y esté desesperado y locamente enamorado y desesperado por venir a buscarnos a nuestra casa, ¿ok? Entonces cuando ya nuestra velita se está consumiendo y se está derritiendo, vamos a ir poniendo nuestro poquito de canela, ¿ok? Para que esta vela sea sumamente casera y puedan hacer el secreto que les voy a dar de último. Por eso pongan mucha atención la elaboración que vamos a tener con nuestra vela. Vamos a ir untando a nuestra vela aceite de almendras para suavizarlo y que esté dulcito, dulcito como las almendras hacia nosotros. Polvo de nuez moscada para que esté caliente y tenga pasión, ganas de hacernos el amor. Cuando ustedes van a prender esa vela, ustedes van a ver qué rico huele nuestra vela, ¿ok? Pueden utilizar una vela de estas, como les digo, o velitas que ustedes tengan en casa. Con mucho cuidado que no se vayan a quemar. Pero es una elaboración muy importante porque es una vela que usted le va a poner toda, toda la vibra que usted va a poner sobre ella. Va a estar pensando que así como caliento esta vela, así caliento tu amor por mí. Y vamos elaborando nuestra velita. Huele, ¡ay! Desde ahorita está oliendo exquisito. Imagínese, cuando ya esa vela ya esté lista. Cuando ya la vela se va derritiendo, le vamos poniendo toda nuestra pasión, todo nuestro amor, todos nuestros deseos para que se consuma este hombre junto a mí. Y entonces vamos pidiendo todo lo que queremos. Todo nuestro deseo. Ya la vela, si la cogen de hombre así, entonces le ponen el nombre y lo que quieren. Pero no va a ser mucho, muy necesario. Muy necesario porque en el secreto que les voy a dar, ahí es donde está la magia. ¿Ok? Así que muy atentos a mi video, que va a ser un video para enseñarles cómo hacer su propia vela de amor. Para que ese hombre se deshaga por ustedes. Así como se deshace esta vela, así se va a derretir el portí. Lleno de pasión, de amor. Entonces vamos a ir poniendo unas astillitas de canela dentro de nuestro trabajo. Y vamos a ir haciendo que brote nuestra vela. Ya podemos apagarla porque ya se derritió nuestra vela. Pero vamos con el poder. Ahora vamos a poner miel blanca. Para endulzarlo más. No es la miel lo que pongo, sino es el poder de que me ames a mí y que estés dulce conmigo. Y vas mencionando tu nombre. Entonces damos vueltita, otra vez. Y en lo que estás dando vueltas, al lado de las manecillas del reloj, vas pensando lo que quiere que él haga por ti. Es muy importante sacar el hilito. Vamos a sacar el hilito porque el hilito lo vamos a ocupar después. Ya tenemos un hilo preparado como va a ir nuestra vela. Y se la dedicamos a Santa Marta, la dominadora. Para dominar los cinco sentidos cuerpo y voluntad de... Y le mencionan al hombre. Un poquito es lo que van a poner. Porque quiero que estén haciendo varias veces esta velita. Amarra hombre. No es el aceite lo que pongo, sino es el poder de amarrarte a mí, que me llamo. Y el aceite de llamativo. Primero, para que me llame. Y segundo, para que usted sea siempre que le llame la atención a ese hombre. Que usted llame la atención. Vamos a utilizar el azúcar de coco. Como siempre les he dicho, para abrir caminos hacia usted. Que venga siempre hacia usted. Que le abra los caminos el azúcar de coco. Va a ser de una vela. Vieran que rico que huele. Una miel, algo delicioso. Y vamos a poner nuestras hierbas de Benhamí. Para que ese hombre siempre llegue a ti. Para que dan ganas de comerse las amigas. Ahora el poquito de almiscle. Y van pensando que ese hombre venga a mí. Que quiera estar siempre solamente conmigo. Y damos vuelta y vuelta y vuelta. Ahora. La parte de sígueme. Para que siempre te siga. Aquí pueden hacer unas velitas chiquitas. Unas velas grandes. Como ustedes deseen. Como ustedes les quepa la idea. Y el garrapata. Para que se te pegue como una garrapata. También se las puedo mandar. Personalizadas. A cada una de ustedes. Solamente que falta el secreto. Que les voy a dar. No es una vela común y corriente. Ok. Esta vela ya va personalizada. Con el nombre. La fecha. De la persona que quiere. Que se venga hacia nosotros. Que me llame. Ok. Ya estamos listos. Vamos a utilizar también de estos. No sé. Estos colorcitos. Que se usan para los pasteles. Para endulzarlo más hacia nosotros. Vamos a utilizar ahora sí. Un vasito. Puede ser un vaso como este. Puede ser un vaso como este. O puede ser un vaso como vela. O puede ser una botellita como esta. Como ustedes quieran hacer el trabajo. No importa. La idea es que tenga el nombre completo de la persona. Y fecha de nacimiento. Y que le escriban lo que ustedes quieren. Ok. Van a poner en el fondo. De nuestro trabajo. Ah. Me faltó el precipitado. Para que esos pasos vengan. Rapidito. Hacia nosotros. Ok. Rápido. Que venga hacia nosotros. Rapidito. Vamos a cortarle la puntita. Porque. Cuesta. Como viene una cápsula. Entonces. Que se precipite sus pasos. Hacia mí. Tiene un olor espectacular. Un olor. Que su casa va a quedar. Bien. Bien perfumada. Y el hombre no va a pensar. Ah. Esta mujer me está haciendo brujo. Para nada. ¿Por qué? Porque tiene un olor exquisito. Y ustedes la van a decorar. Como ustedes desean en casa. Ok. Vamos a poner. Nuestro palito. De esta forma. Vamos a ver si me puedo. Si me pueden ver. Ok. Vamos a ponerle. Nuestra foto de la persona. Que queremos. Que esté dulce con nosotros. Vamos a ponerla. O para que no se les haga muy complicado. Entonces. Van a poner. Solo la carita. De la persona. No el cuerpo. Con la carita. De la persona. Que queremos. Está más que suficiente. Entonces. La vamos a poner. Así. Bueno. Yo la voy a poner así. Porque es una foto. Especial. Que yo quiero. Que me ame. Que me busque. Que siempre esté conmigo. Que esté amarrado a mis pies. Esa es lo que tienen que decir. ¿Verdad? No es mi caso. Pero. Es el caso de la persona. Que le estoy haciendo su vela. Vamos a ir poniendo. Los ingredientes. Que quedan. Aquí. Nuestra velita. Esto cuando se enfría. Tienes que hacerlo rápido. Porque ya ahí se está. Como tiene miel y todo. Entonces vamos a poner. Nuestra. Mechita. Creo que va aquí. Como en el centro. Para que. Ya quede pegadita ahí. En el centro. Para que ni por un lado. Ni para el otro. Estupendo. Mire que ya tiene hasta miel. Ya se hizo pegajosa. Qué exquisito huele. Esta es como las velas que ustedes compran. Las velas preparadas. Pero ya hechas. Por usted. Vamos a poner. Nuestros. Cositos de colores. Yo lo que hago. Es prender un ventilador. O meterla en el freezer unos minutos. Para. Que se fríe. O se enfríe rapidito. Nuestra velita. Vamos a poner quizás. Esto así. Para que. Tenemos que. Dejarle. Donde realmente. Se vaya a enfriar. Podemos ponerle. Nuestro palito. Podemos ponérselo así. Con la cabecita de. De nuestra. De nuestra tijera. Ahí. Ahí en el centro. Ok. O. Un tenedor. También. Como no tengo a la mano. Un tenedor. Puede ser un tenedor. Pero también. Vamos a hacerlo. Es un poquito complicado. Porque no estamos. Puestos con todo. En nuestra mesa. Pero. Va a ser. Siempre que hago un video. Pasa esto. Pero. Denme un segundito. Entonces. Como les digo. Así va a quedar. Nuestra velita. Ya consagrada. Con la foto. De la persona. Aquí adentro. Con la oración. De Santa Marta. La dominadora. También. Con la oración. De la. El pedido. De lo que ustedes hicieron. Y. Cuando esta vela. Ya está. Fría. Deme para ver. Como. Entonces. La idea es. Ingeniarnos. Como hacernos. Una gran vela de amor. Para que.